Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueres Cuando tú me mantengas blanco Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueres Cuando me mueres Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy Pásame la boca, que anda muertame un poco rota Que me vayas a entender, que está mal tú Y vende la vida y disfruta ¡Vamos para mi coseca! ¡Vamos para mi coseca! La hoja, pastilla, erró mucho de tequila El pared vacila, dilatate la copila Las manos para arriba, toda mi gente está activa Prendido en fuego, bien rolling, vamos para encima No puedes hablar de mí, si tú no paras de pele Cuando tú me mantienes, entonces venga yo, vene Chínate la vela, si no ella se tinga Por eso siempre, por lo que me sale en la fe Paso en la boca, por la puerta que morra por la vida El que está borrando, el que está borrando, el que está borrando Las manos para arriba, toda mi gente está activa Prende en la vida y en la vida Prende en la vida y en la vida ¡Al mundo a la discoteca! Y yo creo que voy a solito estar cuando me muere Cuando me muere, venga, blau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!